La Alcaldía Cuauhtémoc es la capital, es la capital de la Ciudad de México, por eso en los próximos días vamos a presentar una iniciativa desde la Alcaldía Cuauhtémoc para solicitar que la Alcaldía Cuauhtémoc sea declarada como la capital de la capital, la capital de la Ciudad de México. Y no solamente se diga que es la corona de la ciudad, no es la corona, es la capital de la capital, es a donde transitan más de 6 millones de personas diariamente, es a donde tenemos nosotros la oportunidad de ver que es la quinta economía de este país.